Tengo un secreto hoy para compartir con vosotros, es un secreto además con magia porque hace música y en el caso de la canción que nos ocupa que es una canción de amor a una chica que se llama Chabela Vargas es creo yo la única persona del mundo que podía compartir ese sentimiento para ponerle la hermosura de música que le puso a mis palabras, el secreto que quiero compartir con vosotros se llama Álvaro Urquijo Y en el boulevard de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena Mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con bote rayo de luna llena Por el boulevard de los sueños rotos pasan de largo los terremotos y hay un tequila por cada duda Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja Frida, calo desnuda Se escató de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol y mil noches sin vela Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír Por el boulevard de los sueños rotos, desconsolados van los devotos, de San Antonio pidiendo besos Ponde la mano activa corina, rejan tus pieles por las cantinas, paloma negra de los excesos Por el brevar de los sueños rotos, moja una lágrima antiguas fotos y una canción se burla del miedo Las amarguras no son amargas, cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo Se escató de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol y mil noches sin vela Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír Las amarguras no son amargas, cuando las canta Chabela Vargas Y las escribe un tal José Alfredo Se escató de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol y mil noches sin vela Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír Por el bulevar de los sueños rotos ¡Alvarito, un hijo de secretos! ¡Alvarito, un hijo de secretos! ¡Alvarito, un hijo de secretos! ¡Alvarito, un hijo de secretos!